Lección, 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 treinta y nueve. Mi santidad es tu salvación. Esto es un espacio auspiciado por su cafetera Cumbia. Cumbia, donde el café se produce en el medio del ritmo. Café La Morenita, en su cafetera Cumbia. Para quien crea que no existe la cafetera marca Cumbia, que la busque. Y si no, yo le mando la foto. Y van a ver la promoción de la cafetera Cumbia, con Gabriel, bailando una canción de los palmeras. ¿Cómo que es la canción de la bomba? La canción de los palmeras es la de... Es un bombón bien latino, es un bombón suculé, con ese bombón casamiel. Mi santidad es mi salvación. La culpa es el infierno, cual es su opuesto, al igual que el texto padre. Si la culpa es el infierno, donde vas a encontrar, en ese momento, al igual que el texto... Nos tomamos un rato y hacemos la versión Cumbia. El año que viene, ya está. Este año, que llegamos a la santidad completa, el año que viene vamos para la Cumbia. O salsa, cumbia, merengue, podemos ir tocando, tampoco todo el mismo año. ¿No? Coño, te imaginaba una lección... Va llenando, cuarteto, obvio. Después tenemos... ¿Cómo se llama esto que escuchan en Venezuela? Las gaitas, me saben, ¿cómo se llama esto? ¿Las qué? ¿Cómo se llama? Chacarera. No, las vainas estas que se escuchan en Navidad en Venezuela. Las gaitas. ¿Gaitas se llama, no? Claro, ¿se llama gaitas? Las gaitas. Del Maracaibo. Claro, Maracaibo. Mi santidad es mi salvación. Lección 39, después de este espacio, si seguiste hasta acá, te vamos a leer la lección. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? El opuesto al infierno es el cielo. Ajá. ¿No? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicio fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras, y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales, ni en un juego de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que crees que piensas. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Vuelve a preguntar Jesús. Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. Pero, ¿crees acaso que la culpa es el infierno? Si lo creyeras, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto. Y no sentirías un libro de ejercicios en absoluto. No necesitarías. Bueno, déjame corregirme. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. O sea, clave eso que acabas de decir. Hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? Te pregunto. Claro, porque mirá vos como la pregunta. Hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo. Ajá. ¿Y qué hay de tu propia salvación? Te pregunto Jesús. ¿Puedes alcanzar tu propia salvación del mundo sin haber alcanzado antes tu propia santidad? Y dice, no puedes dar lo que no tienes. Así que yo te acabo de contestar. No. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo, si no, podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti, a mí, a todos, los que escuchemos esto. El reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Me voy a saltar ahorita treinta y pico lecciones. Bueno. Permítaseme reconocer el problema para así poder ver la solución. Mientras yo no vea cuál es el problema por el cual yo me siento culpable, que es lo que me impide sentirme santo, no podré ver la solución. Porque antes de yo poder ver la solución, necesito entender el significado del problema para mí. Por eso es que algunas veces cuando yo veo que hay algunas formas de terapia que tienen principios mágicos de que ya yo hice algo que a ti te va a ayudar. Pero yo, que soy el consultante, no tomo conciencia de que eso que está allí es la culpa que yo siento. Es mágico entonces. Me estoy explicando. Porque al maestro Jesús, en algunas partes lo dibujan como que él llegaba y a algunos, tú, Gabo, me caes bien. Entonces a ti yo te voy a curar la lepra. Te curo y te sano, santo hermano Gabriel, porque tú sí te lo mereces. ¿Qué leproso que te llanó? Pero después el maestro Jesús se toma todo el tiempo, se toma un gran tiempo en este mismo curso, en explicarnos que yo no puedo sanar por el otro, ni puedo pedirte al otro, al otro sánate. Yo lo que te puedo es mostrar desde mi propia sanación, mi propia santidad, que es posible que tú te sanes. Entonces la sanación es un proceso de invitación a que tú puedas ver tu santidad en ti mismo. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Por eso es que ahí dice nada. ¿A dónde es que le acabamos de leer? Un salvador tiene que haberse salvado para poder mostrar la salvación al otro. Los ejercicios hoy van dirigidos a ti en reconocimiento de que tu salvación es crucial para que tú puedas ver la salvación en el caos. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que alguna vez se haya hecho. ¿Se esté haciendo ahora o se haga en el futuro? Tu santidad significa que el fin de la culpa y por ende el fin del infierno. Esa es la clave. Mirá lo que acabas de decir. Tu santidad significa el fin de la culpa. O sea, que en el momento que sientas la santidad, te acuerdas que yo te preguntaba ¿Cuántas veces te has sentido santo? ¿Te sientes santo? ¿Yo me puedo vestir de santo para sentirme santo? ¿O hablar como un santo para decir que soy santo por eso? ¿O es algo que se siente? Que te llegue, de verdad, es el sentido del ego. Porque la santidad ocurre cuando el instante es santo y yo siento que la santidad impacta mi corazón y cambia mi visión de percepción. Cambio de los ojos del cuerpo a la percepción de la visión. ¿Tu santidad significa? Que es el fin de la culpa y por ende el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo, así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que él no conociese a su santo hijo? Se te exhorta a que dediques 5 minutos completos cada una de las 4 sesiones de práctica más largas de hoy. y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas. Aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, porque entiendo la idea de hoy, mi santidad es mi salvación para tus adentros. Luego, con los ojos cerrados, explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse. Por ejemplo, desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataques, inseguridad, etc. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, de ellos, pues, es de los que necesitas salvar. ¿Sabes qué? Aquí, Gabo, hay una reflexión allí. ¿Viste cuando hace el inventario de las formas de desasosiego, lo que sea amoroso? Sí. Que dice desasosiego, depresión, ira. Cuando dice miedo, a mí me gusta usar temor o pánico. ¿Por qué? Porque el curso nos dice que hay dos emociones básicas, amor o miedo. Entonces uno podría confundir que este miedo es igual a ese miedo que se refiere allí. Por eso digo que ahí debería, de repente yo uso para mí. Atemorizado. Claro, yo uso temor y pánico allí, cuando dice ese miedo. En cambio, cuando habla del miedo, el miedo que es la consecuencia de la sensación de pérdida, ese sí es, abarca todo. Abarca la ira, la depresión, el temor, la preocupación, el ataque, la inseguridad. Ese miedo que viene de una sensación de pérdida abarca todo aquello. Cabo. Todas las situaciones personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. O sea, impartirles tu bendición es lo que te salvará y lo que te dará la visión. O sea, tú le tienes que dar la bendición a eso que supuestamente te está quitando la paz. Y a guardar con paciencia infinita el resultado inmediato que será cuál? El regalo de la visión. La visión se nos otorga, se nos da. Cabo. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Aplica la idea de hoy a cada uno de ellos de esta manera. Mis pensamientos no amorosos acerca de Cristina Kirchner me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Quizá estas sesiones de práctica te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy que es mi santidad es mi salvación. Varias veces en silencio. Te puede resultar útil a sí mismo incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a pesar de que tu mente ahí falta algo. A medida que yo me quemí un renglón y algo pasó. Vamos de vuelta. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Punto. Basta. Sin embargo, seguirá siendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Mientras tanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma que te atraiga a hacerlo. Aquí nos está diciendo esto en la lección 39, ¿no? Podemos incluir una variación en la forma... Digo esto porque alguna vez se me olvidó cómo que hice la lección. No la hago entonces por eso. No. Puedes ponerle variación aunque mantenga la esencia de la lección. Y yo creo en algo muy fuerte en ese aspecto. ¿Qué es lo que hago? No es más allá de eso. Muchas veces no me acuerdo de ninguna lección. Mejor dicho, de ninguna forma de la forma de la lección de hoy. No me acuerdo. Porque estoy atareado y estoy... Pero sí me suena la alarma y la tengo en el bolsillo pero no puedo agarrar el teléfono porque estoy en otra cosa. Bueno. Muchas veces ahí yo me acuerdo y digo... Y lo comparto para él le sirve a alguien. Y digo, Espíritu Santo, hazte cargo de mi mente. Yo repito eso. Cada vez que tengo la oportunidad de que uy, sonó la alarma pero no puedo dar la práctica Espíritu Santo, hazte cargo de mi mente. Yo lo utilizo así. Entonces, dice ahora en el 10. Mientras tanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma en que te traiga a hacerlo. Más, no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que tu significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original mi santidad es mi salvación y añadiendo si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esa es la pregunta de inocencia. ¿Me siento inocente? Buena pregunta. En las aplicaciones más cortas que deben llevarse a cabo unas tres o cuatro veces por hora o incluso más o sea que cada 15 minutos hay que echarle un camión en esta vuelta o incluso más si es posible puedes hacerte a ti mismo esa pregunta o repetir la idea de hoy pero preferiblemente ambas cosas si te asaltan tentaciones una variación especialmente útil de la idea es mi santidad es mi salvación de esto que creo que me estoy pasando para no practicar el curso por ejemplo así es gente bendiciones a todos nuevo mañana bendiciones hermano yo te amo domani yo te amo yo te amo yo te amo